a los salarios, que el 75% del costo en coches, en autos, se tiene que incurrir en América del Norte, 25% en salarios altos fabriles, o sea, obreros, en Estados Unidos y Canadá, porque en México no. Entonces, le han preguntado si eso va a impactar los salarios, si eso hace que suban los salarios. No pueden subir de un golpe porque los salarios no se determinan por decreto. Estamos en un proceso inexorable de aumento del salario mínimo, pero el salario mínimo está muy lejos de sus niveles. Y los niveles de los que estamos hablando son salarios que se fijan por mercado. Pero sí quiero decir una cosa, que es corregir lo que dije antes, para agregar, muy importante en ese sentido, senadora y todos ustedes, senadores y senadoras, y es que ese 25% de salarios altos del que hablé, no es cierto. No es 25, no es 25, es 40. ¿Por qué dije 25? Porque es 25% tiene que ser salarios de 16 a obreros. Pero hay un 15% del costo total, o sea, es mucho, que tiene que ser incurrido en salarios de 16 y más en América del Norte, pero que pueden ser en ingeniería, desarrollo y administración. Y por supuesto que en México, bueno, no por supuesto, sí se pagan salarios en administración, depende de qué administración, pero mucho más alto, pero en ingeniería y desarrollo, ingenieros en las automotrices, ganan desde un poco menos de esos 16 hasta más que eso. Un rango que he recibido, como estaba yo viendo todo esto, era que quizás 12 a 20, sería el rango típico. Bueno, quiere decir que ahí, en primer lugar, eso no lo incluí en los 25 que se ve a Estados Unidos y Canadá, porque eso sí lo puede atraer México también. O sea, eso pertenece al 50% del costo total que tiene que incurrirse en Norteamérica, sin preferencia a dónde, porque en México sí se pagan esos sueldos, en primer lugar. Segundo lugar, lo más importante, este 15% nos da un arma muy importante, hay que estar muy atentos a eso, para subir el valor agregado de la producción automotriz en México. O sea, que las empresas automotrices que hacen casi toda su investigación en casa, en Alemania, en Corea, en Japón, así es la práctica, ahora encuentren conveniente, dado que el 75% tiene que hacerse en Norteamérica, encuentren conveniente que parte de sus trabajos ingenieriles de diseño y desarrollo, hacerlos en Norteamérica. Pero no en Estados Unidos y Canadá, donde los sueldos para ingenieros en esas fábricas son no de 16, sino de 50 y 70, sino en México. O sea, tenemos una posibilidad extraordinaria de atraer parte del costeo de estas producciones de más alto valor agregado a México. Y finalmente, ahí sí, senadora Rubio, ahí sí, espero, exista un impacto que va para arriba, donde se pagan 12 dólares al ingeniero, que suba a 16, eso sí está en el rango de lo factible, para que cumplamos. Ya para obreros, pues espero que no mucho tiempo estemos en esa liga. Yo sí quiero que veamos políticas de promoción de la productividad, de promoción, el desarrollo de nuevas habilidades y demás, y que vayamos para arriba, incluyendo en las empresas exportadoras, muy en particular. Pero yo vería si los impactos. Lo que dijo usted, senador, es correcto, y le agrego esto del 15% de mayor valor agregado. Me preguntaba sobre la lista, si podría compartir la lista que está preparando la Secretaría de Economía. Lo siento, hemos contribuido a ello directamente y también canalizando algunas sugerencias que hemos recibido de fuera, pero no cuento con la lista, eso habría que verlo con la Secretaría de Economía, pero estoy seguro que están trabajando muy fuerte en completarla. Esta lista de panelistas es algo que, bueno, está sobre la mesa para desarrollarse desde el cierre de las negociaciones el 10 de diciembre, si no me equivoco, el año pasado, y inicialmente pensábamos que era importante finalizarla antes de notificarnos entre los países, para no estar en el proceso automático de entrada en vigor. No se hizo considerando que se puede finalizar después, confío que así sea, pero sí es de la mayor importancia que se haga antes de la entrada en vigor. Estoy seguro que se está trabajando en eso muy fuerte para ya cerrar ese tema importantísimo. Entró la senadora Rubio a los temas de las leyes, las revisiones, la normatividad que está enfrente de ustedes para revisarse, y sobre esto también me hicieron pregunta otros senadores, y muy en particular la senadora Ruiz Macié, Claudia. Entonces, quisiera referirme a eso. En general, por supuesto que son leyes que sí hay que revisar, sí se hace necesario. Yo no he entrado en los temas en lo técnico, o sea, no puedo juzgar lo que está enfrente de ustedes. Seguramente está muy bien hecho, y es lo que se tiene que hacer. La razón por la que toda esta negociación, las reglamentaciones uniformes y demás, y las adaptaciones legales, se pasan del negociador, su amigo y servidor, a la Secretaría de Economía, es porque ellos tienen los equipos sectoriales, si ellos tienen los expertos automotrices, textiles, propiedad intelectual, agrícola. Y es su función. Entonces, ellos lo están haciendo. Pero viendo así en términos generales, las leyes que están ante ustedes, por lo menos cuatro, son directamente relacionadas a los de propiedad intelectual, de los cuales no tengo la menor duda que nos tenemos que poner al corriente. Y si alguien tiene una duda, los invito a visitar Cancillería cuando no esté la pandemia, y nos vamos a tomar un café en la calle en Avenida Juárez para ver todas las cosas que se pueden obtener que no son consistentes con nuestros compromisos en materia de propiedad intelectual. En fin, la nueva ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor, la ley federal de derechos de autor, el código penal sobre grabaciones no autorizadas, la ley federal de variedades vegetales, sin duda son aspectos, sin conocer el detalle en particular, que se hace muy importante corregirlas. Técnicamente, en algún momento pronto. Ahorita vuelvo al aspecto, al giro que le da la senadora Luis Macías. Otras leyes, sin duda son aspectos muy relevantes referentes al manejo aduanal y procesal del comercio, de entradas y salidas, la ley de aduanera, la ley general de importación y exportación. La ley de infraestructura y calidad, no sé por dónde esté su ancla que la liga al tratado. Las demás, me resulta obvio, que son leyes, aspectos que hay que tener. La de infraestructura y calidad, no puedo yo juzgar, no me corresponde. Lo que sí puedo decir es esto, senadora. Usted pregunta, ¿qué pasa si no lo podemos completar? Este mes, bueno, es muy poco probable que Estados Unidos o Canadá nos armen una disputa internacional porque llega el primero de julio y no se ha pasado alguna de estas leyes. No va a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que vamos a perder la oportunidad de tener el mejor y el mayor impacto posible de la entrada en vigor del tratado. Al que más le importa este aspecto, impacto del tratado en vigor del tratado es a México. Es a México. Para Estados Unidos es tener las reglas claras con México, etc. Es un tratado muy bueno para ellos, para Canadá. Para México es un puntal de nuestro desarrollo, una base fundamental, y una base fundamental para dar confianza. Entonces, yo creo que esa confianza va a venir como el palo que se le pega a la piñata. Es algo que de pronto hay una explosión de confianza. Cuando entre el tratado va a ser un momento feliz para el país, para el gobierno, para la legislatura, para los productores. Entonces, llegar diciendo, ah, pero perdón, me falta hacer ciertas cosas fundamentales, es un poco algo que es mejor evitar. Yo lo veo fundamentalmente desde esas perspectivas. El cumplimiento de esos cambios oportunos antes del tratado en vigor nos hace evitar conflictos, evitar ambigüedades legales, ambigüedades legales que son gravísimas para el productor, y ayuda mucho a que el golpe de confianza sea fuerte, sonoro y positivo. A ver, mis notas las hice lo mejor que pude, pero el orden no era la prioridad. O sea, déjeme encontrar dónde andaba. Las leyes. Estaba con la senadora Rubio. Energéticos, los cambios de reglas y demás. Bueno, de nuevo, no es un tema que me corresponda comentar. En lo particular, en el detalle. Yo les puedo decir una cosa. Yo estoy convencido que la función de un gobierno es gobernar. Y los cambios que tiene que llevar a cabo un gobierno frecuentemente dan lugar a acomodos necesarios, a ajustes. Si de pronto, vuelvo a mi ejemplo anterior, se decide que la velocidad máxima en el periférico es de 50, pues no nos va a gustar. A muchos. A mí no me va a gustar nada. Pero si es la ley, es la ley. Uno se adapta. Por ejemplo, en materia de contenido de acero que tienen que tener las automotrices, hubo muchas quejas. El contenido mismo de reglas de origen que se tiene que ir al 75%, por supuesto es algo que es una nueva obligación. Cualquier automotriz, Toyota o Mercedes o la que sea, ya podía, desde hace 10 años, costear el 75% de su producción en Norteamérica. Ya lo podía hacer. No necesitaba que el tratado los obligara. Lo podía hacer y no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? Pues que porque posiblemente para la empresa le conviene costear en Norteamérica el 63%, por decir algo. Es obligación bajo el TEMEC, es en dos y medio. Por ejemplo, para el Telecán. Entonces, se crean nuevas disposiciones en cualquier legislación que se meta. Algunos apretones causan. Pero si es algo bien pensado, el beneficio final ahí estará y es beneficio para el país. Entonces, este, en todas estas cuestiones de los cambios energéticos, no me corresponde juzgarlos, pero el hecho de que existan expresiones de desacuerdo en sí no es información suficiente para reprobarlo. Y no son temas en los que yo me haya metido en absoluto. La función del gobierno es gobernar y escuchamos las explicaciones que se han dado sobre la calidad de las concesiones anteriores, de los contratos, las escucho y pueden ser, no dudo sean, explicaciones perfectamente válidas. Pero no tengo el conocimiento de dentro no me he metido en el tema. compras públicas, compras públicas, finalmente, es algo que no he tenido contactos al respecto. Las reglas nunca son blanco y negro, no he tenido contactos al respecto. No tengo nada que agregar. que agregar.